Nos encontramos en la segunda etapa de lo que es la rehabilitación hidráulica y estructural del conducto primera cloaca máxima, dentro del partido de Berazategui. El motivo son por tres grandes factores, cómo se encuentra el caño. Uno es la antigüedad, el caño posee más de 100 años. El segundo es cómo se encuentra el caño estructuralmente, por el paso de los tiempos, el deterioro de lo que serían las paredes y lo que es el conducto. Y el tercero es que sobre la traza se han construido viviendas. Y bueno, desde ese punto se decidió rehabilitar este conducto. Llevamos más o menos cinco meses de lo que es toda la obra. La obra consiste en 625 metros de rehabilitación. Y lo que sería la etapa de cámaras que fueron construidas, ya están al 100%. El enrollado también de esos 625. Y bueno, y estamos en la última etapa de la inyección del RSC, que es sellado entre el caño huésped y el viejo, y el caño nuevo que fue insertado dentro del conducto. Llevamos más o menos cinco meses de lo que es posible. Ese mejor sería el